Hola chicas, bienvenidas, este es un video de lo que me trajo el correo Estoy bien emocionadísima, emocionadísima porque Llegué a mi casa ahorita y me tocó el timbre UPS Y oh my god, una mega sorpresa Mira lo que me mandaron, acrílico cristal que ya me hacía falta De la marca CB Nails Como saben es mi tiendita, bueno no es mía, no es mía Sino que me encanta, ya la hice mía porque me encanta, me encanta Todos sus acrílicos, estoy enamorada de la consistencia Este es el acrílico Pish, Cover Pish Que yo no sabía que ella lo tenía Yo solamente le conocía el acrílico Cappuccino Pero ella me dijo que tiene el Pish y el Cover Pink Así que los estoy loca, loca, loca por probarlos Me llegaron ahorita, los voy a probar aquí enfrente de ustedes A ver qué tal están Y vamos a empezar con el Cover Pink Chicas, hoy amanecí un poco mejor de mi garganta Gracias a Dios y gracias a todas ustedes que pidieron por mi salud Muchísimas gracias Ayer subí un videíto de una tercera dimensión Gracias por su cariño Yo sé que no me quedó muy bien la tercera dimensión Pero pues como saben yo no sé mucho Pero yo todo lo que trato de hacer en mis videos Es mostrarles mis trabajos humildemente con mucho cariño Y pues espero que no se me molesten Yo honestamente no soy la mejor Siempre se los he dicho Pero le busco, le busco la manera Y me gusta motivarlas para que ustedes también le echen ganas Y no se me detengan Y nada, nada, nada Me las quita ese sueño que tienen en mente Igual es mi sueño Igual yo también estoy luchando por llegar a conseguir Esa uña perfecta Esa uña escultural perfecta Que no lo he logrado Pero estoy luchando chicas Y estoy luchando junto a ustedes Al lado de ustedes Junto con ustedes Miren que hermoso color Está hermoso, hermoso, hermoso Ahora voy a calar el Este es el cover pink Como les dije Y ahora voy a calar el que ella me mandó Que es el cover peach Durazno Espero que así se diga, eh No sé mucho Pero este es el cover durazno Oh my god Este está más bonito Ay, este me encantó Enamorada totalmente ya Ay, muchísimas gracias Hermosa Muchísimas gracias Yo sé que miras mis videos De corazón Te mando muchas bendiciones Que mi padre Dios Te llene Te llene de muchas dichas Y que te lo multiplique Porque esto chicas Ella me lo mandó Me lo mandó a regalar Todos estos regalos Son gracias a ustedes Que miran mis videos Sin ustedes Yo no tendría Estos regalos Como ustedes pueden ver Yo estos no los tenía Esto es este Un regalo que ella me hizo Porque ella sabe Que yo no lo tenía Y este No es como que tengo Para aventar Para el cielo Yo no tengo Muchas cosas Ya se los he comentado Porque recibo Muchos mensajes De chicas Que creen Que yo tengo Muchísimo material Como para regalar No lo tengo Lamentablemente No lo tengo Y este Y pues Estos regalos Son gracias a ustedes Muchísimas gracias A todas Por mirar mis videos Y su cariño Ella también Me mandó Este pincel Se los quiero mostrar Yo creo que miró Mi video de ayer Donde está todo mordido Mi pincel De tercera dimensión Oh my god Chequen esta punta Esta punta Me va a servir Perfecto 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 Para mi tercera dimensión Y está hermoso El pincel Yo creo que Esta parte va aquí No sé No sé si esta parte Vaya aquí No verdad Solo es para taparlo Así Ay no Está hermoso Este pincel Chequen esta punta Ahora si Me van a quedar bonitas Las flores Ahora si Ahora si Espérenme tantito Que les haré un video De tercera dimensión Claro que si Hermosa Muchísimas gracias Por este pincel Y me también Ella me mandó Estas Este Estos cuatro pigmentos Es de Este es el pigmento Como camaleón Yo pienso Porque es irridicente Como blanco irridicente Y el plateado Y el color oro Me mandó El plateado Y el color oro Estos Estos son los Efectos chrome Efecto chrome Oro Y plata Y estos que son Irridicentes Por ahí me habían preguntado Ahí están También ella me mandó Estos Esmaltes Que son Irridicentes Ya Aquí están Son estos Holográficos Perdón Son esmaltes Holográficos Aquí están Me mandó Toda la colección Hermosa Muchas gracias Me mandó Toda la colección Holográfica De esmaltes Ella me estaba Platicando Que Estos Se usan Con una base Me mandó Toda la colección Chicas Está hermosa Yo ya hice Unas pruebitas Y ahorita Se las voy a mostrar Aquí están Ella me estaba Diciendo Que se pone Esta base Esta base Se pone En la uña acrílica Por ejemplo Tú haces tu acrílico Lo pules Todo Lo lima Lo pules Pones la base Pones el color Holográfico Y pones este gel En frío Y queda hermoso Y yo Ya lo calé Aquí lo tengo Para mostrárselos Y este La verdad Es que estoy enamorada Aquí están Son estos Está precioso Miren Este rosado Este azul Este es el negro Que es como negro El rosado Este es un rose gold Está hermoso El gris El rosa fuchsia El azul gris Este O el verde Todos están Hermosos 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 Me encantan Muchísimas gracias Amiga Te volaste La barda Me encantaron Los acrílicos También El peach Y el rosa Están Pero si Bellísimos Y no fue todo Chicas Ella me mandó No van a creer Lo que me mandó Ni yo lo puedo creer Déjenme quitar Todo esto Para mostrárselas Bien Chicas Me mandó La máquina OPI Me mandó La máquina OPI LED Estoy tan emocionada Yo no la tenía Como ustedes saben Yo tenía una chiquita Que es esta Que yo me compré En Walmart Esta chiquita Déjenle Alejo Para que la puedan apreciar Esta es la chiquita Que yo Que yo tenía Como pueden ver Ahí está Y me regaló Esta No lo puedo creer Estoy tan emocionada Déjenla saco de aquí Para mostrárselas Esta es A ver si viene En la caja Está cerrada Como les platiqué Acaba de llegar Este El correo Y me la trajo Y me emocioné Tanto Me siento como Como si fuera Como si fuera Un regalo de Navidad Como Navidad Que uno abre Bueno Yo nunca abro Regalos en Navidad Chicas No les voy a mentir Este Santa No me trae Regalos Pero bueno Déjenme la abro Y se las enseño Aquí está Aquí está Chicas Está Yo la estoy Conociendo Aquí junto Con ustedes Este Va a ser Su Para cargarse Para la luz Yo digo Y esta Es la Lámpara Oh my god Trae un Trae un Ventilador También Trae un Ventilador Será No sé Que será Si Parece un Ventilador Esto Déjenme la Calo Oh my god Miren esas Cantidades De luces Ay 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 Nunca me imaginé Que la iba a tener Que emoción Esta parte Creo que va Debajo Aquí la vamos A ver Juntas Creo que esta parte No sé si Deba encajar O solamente Va así O estará Volteada ¿Vara Volteada? Creo que va Volteada O irá Así Ay No sé Déjenme la pongo Y ahorita regreso Tiene Ya mire chicas Esta manita La sacas Acomodas Tu man Esta ya la mire Acomodas Tu manita La acomodas En la En la Charolita La manita Y después La empujas Hacia adentro Y Prende Y si Tira Aire Oh my god Esto es Esto es Mucha tecnología Para mí Tiene luces Por todos lados Está Hermosa Chequen eso Chequen eso Y si Está Echando Aire Es Es una Chingonería Esto Muchísimas Gracias De verdad Gracias a Todas ustedes Porque también Gracias a ustedes Es que yo tengo Este regalo Muchísimas Gracias De verdad Dios me las bendiga A todas A todas De todas Y a cada una De ustedes Que miran Mis videos Uy y Perdón Perdón Se me olvidaba Me mandó También Un paquetito De Swarovski Todo esto Ella lo vende En su tiendita Ella lo Lo vende Allí El Swarovski La máquina Opie Está Chingona Esa máquina Chicas Si ustedes Tienen La posibilidad De poderse Comprar Vale la pena Está Hermosa Y me regaló También Me mandó Estos Swarovskis Este paquetito De Swarovski Oh my god Está Hermoso Chequen Ese brillo Chequen Chequen Ese Brillo Está Bello 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 Ella vende Estas Carteritas De Swarovski Este es El número Siete Ella vende Esta carterita De Swarovski En su tienda Creo que las da Como en Cuarenta y cinco Dólares Chicas Muy buen Precio Ella hace Solamente envíos A Estados Unidos Y Puerto Rico Así que Las dejo Las dejo Se me cuidan Mucho Muchísimas Gracias Dios me las bendiga Tanto Por hacer Tantas cosas Tan bonitas En mi vida No nada Más Leer sus comentarios Me llenan De alegría Ahora recibo Un regalo Gracias a ustedes Así que Muchísimas Gracias De verdad Así que Las veo Pronto Adiós